Imagínate arriesgar toda tu vida para poder encubrir el video íntimo de tu mamá. Empecemos con las caras de este caso. Primero tenemos Majek, también conocida como May. Ella tiene 23 años y es una tiktoker que hace los videos usual de cuarentena. Que si los bailecitos, los trends, los videos de actuación, un poquito cringe. Pero poco a poco estaba cumpliendo su sueño de ser una tiktoker. En los videos de bailecito, ella empezó a incluir a su mamá, a Serene, de 45 años. Las dos son bastante unidas de ir a mejores amigas en vez de mamá e hija. Pero bueno, ella está recibiendo bastantes comentarios en su tiktok de que Wow, yo pensé que era tu hermana y no tu mamá. Se ve súper bien para tener esa edad. Tú sabes, los típicos halagos que se hacen. Yendo directo al caso, la prima de May había entrado a una app llamada Azar. Que era como un omegle en donde puedes hacer videollamada con extraños. Entonces ella está en esta llamada con un chico en donde le está contando de su vida. Le dice, oye, también tengo una prima, es famosa, está en tiktok. Le muestra el perfil. De hecho, hasta aparece mi tía y mi tía está justo aquí, tía Diola. Este chico con el que estaba hablando se llamaba Sakib. Y esto es muy importante. Ahora, regresando a May y Serene, May le dice a la mamá. Oye, mira, yo creo que tú deberías hacerte un Instagram. La verdad es que te está yendo súper bien. ¿Por qué no? Más fama, más exposición, más patrocinio. O sea, no hay nada malo que pueda salir de esto. Y de por sí, la mamá estaba ilusionada. Le encantaba esta idea porque ella tiene una vida buena, bastante normal. Solo que después de graduación, ella fue casada por los padres. Así que nunca tuvo ese tiempo para ser joven, hacer locuras, ir de fiestas, tú sabes. Entonces, May cuando tenía patrocinios a restaurantes y bares e invitaba a su mamá y a sus amigas, ella llegaba a tener esta experiencia. ¿Y por qué no lo podría hacer ella misma? Si ella tiene su propio Instagram, puede tener sus propios patrocinios y ser un poquito más joven de vuelta. Entonces, claro que estaba emocionada por unirse al mundo digital y recibir un poquito más de atención. Al Answering crearse su Instagram, recibe un DM, pero es que de una vez. Y este ya como que ya sabía quién era. Ya lo había visto antes, no sabían dónde. Este chico resulta ser Sakip, con el que estaba hablando la sobrina a través de la app Azar. Sakip y a Serene se la pasaban todo el tiempo hablando. Iban de lado a lado con el teléfono en la mano chateándose. Pero algo que tienen que saber es que la familia no solo consistía de May y a Serene, sino que también estaba el papá y el hermano. O sea que esto era un queme. Estaba engañando al papá y no solo eso, pero le chateaba a Sakip mientras el papá estaba enfrente. Pero sorpresa, señores, porque este no es el primer queme. El primero fue con un hombre que también tenía una familia y los dos llegaron a un acuerdo de que oye, la verdad esto es una escapatoria, nadie está pensando en dejar a su familia, así que mejor dejemos esto aquí. Sakip le había dicho a Answering que él tenía 27 años. ¿Cuál era mentira? Porque tenía 21 años. Ahora, Answering se llega a encontrar con Sakip y le dice mira, la verdad es que yo no quiero hacer esto, no planeo dejar a mi familia por ti, así que mejor dejémoslo ahí. Y ese fue el acuerdo con el que quedaron. Se habían encontrado un hotel, así que esa misma noche se quedaron los dos a dormir ahí. Sakip ya sabía que esto no significaba un hasta luego, sino un chao por completo. Y a él no le gustaba esa idea, él no quería que Answering se fuera, así que de vez en cuando le mandaba regalos para mantenerla enganchada a la relación que tenía. Durante uno de los directos de May, ella recibe un comentario diciendo oye, dile a tu mamá que me llame. Ella se ríe pensando, oye, le están tirando la onda a mi mamá, jajaja, la mamá por detrás también riéndose. En eso, ella prosigue a irse al baño y contesta al teléfono y le dice oye, así no, no metas a mi hija, no quiero que lo hagas. Como se imaginan, Sakip no se tomó bien esto de terminar la relación y empezó a chantajearla con fotos y vídeos explícitos de la mamá. O sea que como son reconocidos, esto le ruinaría la reputación, la familia, que si la carrera de May. Y esto no es excusándolo porque todo es culpa de la mamá, pero estas son las consecuencias que hubieran pasado. Para el mal atención, Sakip empieza a subir fotos falsas de May, que parecían bastante real, pero era Photoshop. Y la mamá, obvio sintiéndose mal porque sabía por qué estaban haciendo esto, le cuenta toda la verdad a May. A lo que May le responde, voy a mandar a hombres a atacarlo y no sabrán en qué día es. O sea que ya se sabe que May tenía la espalda de la mamá siempre. A May, obvio, no le gustó esto y empieza a llamar a su mejor amigo, Rekhan. Le dice, oye, mira, me están chantajeando, quiero asustarlo, no sé qué hacer y no quiero ser yo quien tenga que hablar con él, necesito tu ayuda. Rekhan de una le responde, claro que sí, dime qué necesitas. Y ahí es donde él empieza a hablar con Sakip, en el que quedaron en un acuerdo de que iban a intercambiar 2.000 euros a cambio de no subir nada y no acercarse o molestar a la familia. Él específicamente pide esa cantidad de plata ya que eso fue lo que supuestamente gastó en la relación con Answerine. Este lugar en Tesco decidieron que iba a ser fuera de donde vivía May y Answerine y donde vivía Sakip. O sea que no era ni aquí ni acá, sino en un punto medio que estaba bastante lejito de los dos. Y decidieron hacerlo en la madrugada para que no hubiese nadie ahí y pudieran hacer el intercambio sin sentirse vigilados. Ahora, del punto de Sakip, él ya sabía manejar, él podía manejar, pero no le gustaba. Así que le pide a sus amigos de que, oigan, por favor, alguien me podría llevar a tal lugar, la verdad es que no quiero ir solo, no quiero manejar. Y los amigos le dicen de que, oye, mira, la verdad está muy lejos, parece inconveniente, como que, ¿qué voy a hacer allá yo a esa hora de la mañana? La verdad, mira, no. Pero sí hubo un solo amigo que le dijo como, bueno, está bien, yo te llevo. Ese era Mohamed Hashim. Y de ahí en adelante, él fue el que manejó hasta el encuentro al que no sabía ni para qué era. Volviendo al lado de May, ella, Rekan y sus amigos estaban en un hookah lounge, un salón de cachimba, y decidieron una hora antes del encuentro llamar a uno de sus amigos para que se uniera a jugar Monopoly con ellos, en el que él contesta y dice, mira, la verdad necesito esta escapatoria, la verdad estoy muy aburrido, está bien. Él ya estaba acostado y se paró para ir a unirse a jugar Monopoly con ellos. Al terminar, el grupo se separa en dos carros, y lo que no se sabe es cuántos del grupo sabían a lo que se estaban uniendo. Para que se lo puedan visualizar un poco, en un carro iba May, Answerine, Rekan y el último chico que se unió a jugar Monopoly, Mohamed, y en el otro iban cuatro otras personas, pero les diré después para que no se enrede la historia aquí. Al llegar al estacionamiento, los dos carros se separan para que no fuese obvio que no estaban solas, y los dos que estaban en el carro con May y Answerine se bajan para que cuando llegase el carro, vieran que solamente eran ellas dos. Hay una sospecha de que el plan era atacarlos, asaltarlos, por el simple hecho de que nadie tenía plata con ellos. Cuando llega a Saqib, todos se dan cuenta de que él no está solo, él tiene a un amigo al lado de él, y algo dentro de Saqib también le hizo sentirse incómodo, como algo no está cuadrando, algo anda mal, Mohamed maneja, nos vamos de aquí. Apenas el carro de Saqib se fue, los dos carros de May empezaron a perseguirlo, y May le deja una llamada y le dice, mira lo que te hago. Justo en eso, Saqib llama a 911 con el teléfono de Mohamed y les deja de saber que están siendo perseguidos. Ahora, los padres de Saqib pidieron que por favor no publicaran la llamada, pero sí lo tenemos por escrito. Y solo les puedo decir que mientras lo estaba leyendo, me estaba mordiendo las uñas, o sea, qué estrés, estaba sudando. En verdad era como sofocante estar leyendo esto. Les explico, en la llamada Saqib está hablando con el oficial y les dice de que, oye, estoy siendo perseguido por dos carros, me están chocando de la parte de atrás, siento que voy a morir, necesito ayuda. Y todo lo que el oficial respondía era como si no le creyese que era lo que estaba pasando, de que, mm, estás seguro, no te están chocando por atrás, de que estás seguro para dónde estás yendo, la verdad es que no sé. Y como que les da muchas indicaciones de dónde puede estar, le da señales, le da escuela. Dice, mm, no creo que estás yendo donde yo pienso que estás yendo. No sé, se sentía como que estaba demorando en ayudarle y me estaba sofocando porque, obviamente, tú imagínate a 100 días por hora que te están siguiendo dos carros intentando matarte y que tú le estás diciendo al oficial todo lo que tú puedes ver en el momento y no, no te está ayudando, te está estresando más. Y ahora, miren, yo entiendo que los oficiales tienen el trabajo de mantenerse calmados, de hacer todas las preguntas que se pueda, pero no, es que me pongo en la posición de Saqib y no me imagino el estrés que tuvo que estar sintiendo en ese momento sabiendo que está dándole todo lo que puede darle de información y no está ayudando a los oficiales y solamente le están cuestionando absolutamente todo lo que estaba pasando. La llamada termina cortándose cuando se escucha el choque. El carro iba tan rápido que cuando se chocó se partió en dos y se prendió en fuego. Y se dice que los dos fallecieron antes de que se prendiera en fuego, o sea que fue directamente por el impacto. De aquí, los dos carros pasan por el carro en fuego y se dirigen hacia la casa en el que se bajan todos y empiezan a caminar por la calle. Me imagino que para disimular, para chismear, para aclarar qué era lo que iban a decir, pero de aquí, Mohamed, que es el último que se unió, que era nada más para jugar Monopoly, decide irse porque él no iba a estar con ellos ahorita mismo. Después de esto, obvio, los policías se pusieron manos a la obra y se pusieron a investigar qué fue lo que pasó. Porque les había quedado claro de que la verdad es que no era solamente porque él estaba manejando como loco, alguien lo hizo chocar. Las cámaras captaron todo lo que sucedió y encontraron la placa que los dirigía a la casa de May en el que hicieron un arresto y no era hacia May ni Anne Serene, sino al hermano menor. Él procede a decir que ni siquiera tiene licencia, no tiene carro y él ni siquiera salió esa noche y ellos de una se dieron cuenta que no tenían a la persona correcta y se disculparon y lo regresaron. Al regresar al hermano menor, empiezan a interrogar a la familia y por favor miren qué calmada se ven May y Anne Serene. Modos psicópatas. May, obvio, no asume ninguna responsabilidad, pero sí se las llevan para hacer la interrogación. De acuerdo a la historia de May, ella sí estaba ahí, pero ella no estaba involucrada. O sea que ella estaba manejando y ella estaba con la mamá, empieza a ver estos carros yendo rápido y se están como persiguiendo, ella no sabía qué está pasando. Y sí, le va y le pregunta a la mamá tipo, oye, ¿qué está pasando? A lo que supuestamente Anne Serene le responde, no te involucres, tú sigue manejando, enfócate en lo que estás haciendo, este no es tu asunto. Lo que me asusta es lo tan natural que se vea contando la historia. Normalmente cuando hay un sospechoso, hay algo que le da a entender de que son culpables, que si se ponen a caminar por todo el cuarto o se quedan quietos y no hacen absolutamente nada o hablan muy rápido. Y en este uno puede notar muchas cosas más que las manos de May. Normalmente cuando uno usa las manos, uno da a entender que tienes confianza o da calidez y ayuda a que la gente te preste atención cuando estás contando la historia. Pero si no usas las manos, te ves como frío, como antipático. Y en cambio, a mí no sé, siento que la estaba usando un poquito en exceso, que sí usaba para dar cosas visuales, pero no bajaba las manos. Siempre estaban las manos acá arriba, como que estaba buscando de qué agarrarse de la historia. Esto es lo único que puedo decir que probablemente se nota que era un poco calculado, pero la verdad es que se veía con tanta confianza contando la historia que si no hubiese cámaras, probablemente se hubieran podido creer la historia. Los teléfonos fueron revisados y May Answering se aseguraron de que no hubiese pruebas de que estuvieron en contacto con Saqib en ningún momento, pero a lo contrario, ellos sí pudieron entrar a la nube de Saqib. Así que todas las fotos, videos, chats, llamadas, todo lo tenían ellos. En el que daban de entender de que Saqib y Answering se habían visto más de una sola vez, alrededor de 11 veces. Y no solo eso, pero tenían la llamada del día del accidente y durante la perseguida. Y también tenían el registro de May llamando a los del otro carro. Así que los 8 fueron arrestados. Ya después de darle mil y un vueltas, May confiesa todo. Dijo que estaba apenada lo que había hecho la mamá y por eso no había contado nada. Que ella se llamó a Reckan para que le diera compañía, porque ellos le iban a pagar y qué miedo ir solas. Y que los demás, ¿qué? Ella estaba tan molesta de que los demás estaban involucrados. Que por qué estaban ellos ahí si ni siquiera son amigos. Los demás quedaron contando de que ellos solamente son un grupo de amigos, estaban jugando Monopoly, se estaban dirigiendo a la casa para continuar el juego. Y simplemente estaban en el lugar equivocado. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, ellos no tenían nada que ver. También intentaron llevar a Saqib y a Mohamed a juicio, los que estaban en el choque. Porque a pesar de que Mohamed no sabía nada de lo que estaba sucediendo, no sabía ni a qué se dirigía, sí le encontraron en la autopsia cannabis. Así que ellos pensaron que probablemente estaba manejando como loco. Y así fue como se chocaron. En cuanto a Saqib, Aysen encontró que tenía un patrón de ya haber estado amenazando a otra mujer. Esta chica dice que le estaba insistiendo, insistiendo, pidiendo el número. Que ella tenía novio y en verdad solo quería callarlo. Le dio el número. Y al seguir eso, le estaba llamando alrededor de 20 veces por día. En el que ella le dice, Oye, tengo novio. Simplemente no te callabas y te di el número. Pero ya deja llamar, yo no quiero nada contigo. Y él no se lo tomó bien y le amenazó de dañarle el carro, de ir a la casa. Y ella fue a la policía unas tres veces para denunciarlo. Así que, ¿cómo terminó el caso? Pues la verdad, un poco complicado porque no se sabía cuánto de ellos en verdad sabían a lo que se estaban involucrando. O sea, perfectamente pudo ser un grupo de amigos al que están jugando Monopoly. Y decidieron, antes de irse a casa, parar a acompañar a May y Anne Serene a hacer un mandado. Y sorpresa, terminaron en prisión en vez de en casa. May, Anne Serene y Reckhan obviamente fueron los que planificaron todo. Así que fueron declarados culpables. Dentro de ese mismo carro estaba Mohamed, que fue declarado inocente. Ya que él fue llamado último. Que va a entender que él no sabía lo que se estaba metiendo. Y no solo eso, pero él cooperó con la investigación. En eso quedaron los otros cuatro. El conductor del otro carro había recibido una llamada de May y Reckhan diciendo durante la perseguida de que, oye, choca al otro carro. Él menciona que él no quería herir a nadie. De que él frenaba porque solamente quería asustarlo. Pero perfectamente él pudo haber parado. Él se pudo haber ido. Él pudo haber llamado 9-11 después del choque. Y no hizo absolutamente nada. No solamente eso, pero él anteriormente había sido condenado por violar a una niña de 17 años. Así que obviamente esto no lo dejaba bien y quedó hecho papilla. Entre los otros tres había una chica llamada Natasha. Que ella solo dice que le gustaba el conductor. Ella le estaba haciendo el juego. Ella no sabía lo que estaba pasando. Y ella pensaba que solamente eran unos chicos que estaban haciendo carrera en la calle. Entre los dos que quedan está Amir, que él estaba fumando antes. Y esto lo usa el abogado para defenderlo, diciéndole por qué si esto era planificado, él estaría fumando antes. Porque estaría fumadísimo durante todo esto. Y por último, del otro carro queda Sanaf. Que él menciona que su padre tenía cáncer. Que él no podía hacer nada solo y que él era el cuidador. Entonces, ¿por qué haría todo esto y poner en riesgo no solamente no poder estar ahí para él, pero probablemente que fallezca y que él esté en la cárcel? Pero la verdad sí fue muy difícil saber quiénes estaban involucrados y quiénes simplemente estaban ahí en el lugar equivocado, apoyando a sus amigos que no saben ni qué era lo que estaba pasando. Porque ellos mencionan que ellos no son amigos de May. Ellos son amigos en común con May a través de Regan. Pero ¿por qué pondrían su vida a riesgo por alguien que para ellos casi que consideran un extraño? A ellos no le importaba esta familia tiktoker. En la llamada que Saqib le hizo a 9-11, él menciona que todos tenían un cubre cara. Entonces, esto contradice un poco las cosas porque significa que sí estaban preparados. O que al menos uno de ellos sí sabía y trajo cubre cara para todos. No cuadran muy bien las cosas. Ahora, los conductores May y Anne Serene todos fueron culpables por asesinato de Mohamed y de Saqib. May fue condenada a cadena perpetua y tiene que cumplir al menos 31 años y 8 meses. Anne Serene fue condenada a cadena perpetua y cumplirá al menos 26 años y 9 meses. Los conductores fueron condenados a cadena perpetua también. Raez Jamal, de 22 años, el conductor del otro carro, deberá cumplir al menos 36 años. Y Rehkan Karwan, de 28 años, que era el conductor del carro de May y Anne Serene, deberá cumplir al menos 26 años y 10 meses. Mohamed Patel, que fue el que se unió al final, tiene 20 años y fue declarado inocente. Y los otros tres, Amir Jamal, de 27 años, Natasha Akhtar, de 22 años y Sanaf Gula Mustafa, de 22 años, fueron culpables de homicidio y cumplirán entre 11 a 14 años. Y bueno, ese es el veredicto de este caso. La verdad es que a mí me pareció que en cada momento hicieron una bobada. Perfectamente pudieron haber asumido la responsabilidad, dejar que las fotos salieran, pudieron haberle pagado, pudieron haber ido a los policías, pudieron haber hablado con la familia. Había tantas opciones y en vez de eso, decidieron matar a dos personas y llevar a un montón de gente a prisión. Y todo para que no saliera ese engaño, pero salió el engaño y que tenía fotos explícitas y videos. Salió el segundo engaño que tuvo y salió que mataron a gente. O sea, al final se volvió hasta más caótico y en cada momento pudieron haber dado la vuelta y decir, ya, basta. Y no lo hicieron. Los conductores del otro carro pudieron haber dicho de que, oye, nosotros, aquí no está May, aquí no está Anne Serene y aquí no está Raycan en este carro. Somos nosotros los que estamos manejando este carro. ¿Por qué no decidimos parar y darnos la vuelta? ¿Por qué el conductor no dijo, estoy metiendo a toda esta gente en problemas? Yo voy a asumir toda la responsabilidad porque yo estoy manejando. ¿Por qué no paro, me doy la vuelta, me voy a la casa y llamo a los policías y les cuento absolutamente todo lo que está pasando? O sea, pudieron haber decidido en ese momento. Yo no quiero estar involucrado en eso. Y en vez de eso, siguieron, ¿para qué? Para hacer feliz a sus amigos. Consta que Saqib no es inocente. O sea, él usa estas relaciones sinceras y agarra toda la información que tenía en ese momento para voltearlas y chantajearlas cuando ellas ya no querían nada. Así que no es inocente. Pero tampoco eran para ellos decidir el karma que él debería de recibir. Y no me imagino el estrés que Mohamed estaba pasando manejando ese carro, no sabiendo para dónde iba, para luego sentir que dos carros lo están siguiendo. Él está llamando 911, él está manejando a 100 por hora intentando escaparle y luego termina falleciendo. No solamente falleció alguien inocente, pero ellos sabían que había alguien en ese carro. Entonces, en cada momento yo siento que ellos pudieron haber decidido, ¿sabes qué? Basta, esto puede ser mucho más sencillo, no vamos a hacer esto, no vamos a arriesgar la vida a nadie, vamos a hacerlo bien. Y no, decir, no sé, siento que no hay nada en el cerebro de esta gente. O sea, ocho personas y nadie pudo ver que esto era un problema. Honestamente, tú ves por una oreja y puedes ver la luz a través del otro. Imposible, imposible que nadie pudo sentir que eso estaba mal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo de este caso. Ustedes déjenme saber qué es lo que piensan y yo los veo en el siguiente video. Hasta luego.